Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de EastMed. Dentro de lo que es el bloque de Egipto, hemos decidido pararnos en hablar acerca de dos documentos que os van a mostrar el grado de conocimiento que tenían los egipcios acerca de la medicina. El papiro de Ebers y el papiro de Edwin Estrella. Primero, recapitulando un poco a lo largo de la historia, previo al siglo XIX, los únicos conocimientos que se tenían de la medicina egipcia se debían a transcripciones de la época de la Edad Antigua Tardía. Un ejemplo lo tenemos en la Odisea de Homero, en la que se relata que el hombre egipcio es el que más sabe de medicina y de todas las artes que dominan los egipcios, la principal es la medicina. En el siglo XIX llegaría ya nuestro amigo Jean-Paulion, les cifraría los jeroglíficos con la piedra Rosetta y se traducirían todos los textos que se tenían. Vamos a hablar de, como he comentado antes, los dos principales. El papiro de Edwin Smith es el papiro que se basa más desde un punto de vista racional que mágico y se divide en todo el tratamiento de los casos en cuatro partes, que equivaldrían a una historia clínica de la actualidad. Un examen, un diagnóstico, un tratamiento y un pronóstico. Por otro lado, tenemos el papiro de Evers, el cual sí que se basa un poco en oraciones para alejar a los demonios, pero también encontramos 877 prescripciones y sí que hay partes que no están basadas tan en la parte mágica de este mundo. Primero, vamos a hablar del papiro de Edwin Smith. ¿De cuándo data este papiro? Del año 1600 a.C., segundo periodo intermedio, aproximadamente entre la XVI y XVII dinastía. ¿Por qué destaca este papiro? Como he comentado antes, de entre todos los papiros, este se centra en tratar la medicina desde un punto de vista racional. Los demás tenemos lo que sería el apartado místico y luego dentro de ello varias descripciones médicas muy precisas, pero aquí todo el detenimiento de los casos es puramente racional. Consta de 17 páginas, tenemos un anverso en el cual tenemos 48 casos que se describen, como he comentado antes, en un examen del paciente, un diagnóstico, un tratamiento y un pronóstico y luego en el reverso tenemos 8 hechizos y 5 prescripciones. Es la única excepción del papiro a la regla de que era racional esto y el caso 8 y 9. Los 48 casos se tratan de una forma estructurada, se hacen descripciones muy precisas de lesiones de cabeza, cuello, brazos, tórax y después se centra en el tratamiento y hay descritas cosas realmente sorprendentes como suturas, prevención de infecciones con miel, carne cruda para parar hemorragias o inmovilizaciones para tratar fracturas o afecciones de la columna vertebral. Entonces, además hay ampliaciones en las que se relatan ciertos componentes anatómicos. Entre ellos destaca una increíble descripción acerca de lo que es el cráneo y el cerebro. Se describen las suturas, se descubre el líquido cefalorraquídeo, se hace una descripción de lo que es la visión externa del cerebro y por último se valora hasta incluso la pulsatilidad del cerebro. Estaríamos hablando de que ya eran capaces de percibir casos de hipertensión intratranea. Ahora os estaréis preguntando, ¿quién fue el que escribió este papiro? Pues, bien, aunque se remonte del año 1600 a.C. se le atribuye a Inhotep. Estaréis pensando, pero bueno, Inhotep no es de mucho antes. Pues bien, el papiro, aunque está escrito en hierático, hay ciertas formas que coincidirían más con el viejo reino. Aproximadamente de los orígenes del imperio egipcio, 3000 a.C., de hecho que ya encajaría con Inhotep. Esto se ha visto en la forma de la escritura y en que se cree que está copiado o completado a partir de dicha fuente viejo. De todas formas, ya nuestros compañeros hablarán en otros capítulos acerca de Inhotep y si de verdad se le puede atribuir el papiro. Ahora vamos a hablar del papiro de Evers. ¿De cuándo data? Pues, es bastante coetáneo, al otro. El año 1550 a.C. fue comprado por el propio George Evers, el de Dwayne Smith también por el propio Dwayne Smith, y ambos, bueno, lo compraron a traficantes, un papiro en aquellos tiempos. Igual, está escrito en hierático y también se cree que es una copia de un papiro más antiguo, que también dataría, pues, de 3000 o incluso de 3400 a.C. Este papiro consta de 110 páginas en total, se hacen 877 prescripciones y hay 700 hechizos mágicos y remedios. Pero, como he comentado antes, podemos encontrar un punto de vista práctico al fin. Ahora, centrándonos en bloques específicos del papiro, destacar primero el tratado del corazón, en el cual se menciona que existe el corazón, como digamos, en el centro y todas las partes del cuerpo están conectadas por vasos al corazón. Esto se les fue ya un poco de las manos, subestimaron el papel de los riñones, al decir que, pues, todos los líquidos pasaban por el corazón. Saliva, lágrimas, semen, sangre, todo, todos los líquidos, sin excepción. Y, bueno, otro bloque es el Book of Hearts, el libro de los corazones, que no, no trata del corazón, sino que se describen patologías mentales, como depresiones o demencias. Bueno, luego, aparte, ya de forma más específica, pues, se trata todo tipo de temas. Diagnóstico de embarazo, afecciones ginecológicas, de los ojos, de los dientes, lo que podría ser la primera descripción de un tumor, quemaduras, patología gastrointestinal, parásitos, del aparato respiratorio, de prácticamente todos los temas de la medicina. Y un ejemplo de estos remedios, pues, por ejemplo, lo encontramos en el asma, el cual se describe que deben de quemarse unas hierbas y el paciente inhalar los humos, que podría ser un salbutamol primigenio, y, luego, el tratamiento de la draconculiasis. Este es un caso curioso, ya que sigue siendo el mismo tratamiento que en la actualidad, que es coger el gusano con un palo en el extremo más externo, enrollarlo y extraerlo. ¿Qué conclusión podemos sacar de estos papiros? Pues que, aunque atribuimos a Hipócrates, que sea nuestro padre de la medicina, estos papiros muestran que los conocimientos de medicina del Antiguo Egipto son superiores a Hipócrates. Así que deberíamos de plantearnos que el auténtico padre de la medicina no es Hipócrates, sino Imhotep y todos los médicos del Antiguo Egipto. Bueno, si os ha gustado este vídeo podéis ver la lista de reproducción del resto acerca del bloque del Antiguo Egipto. Muchas gracias. Suscribíos para más vídeos. Podéis verlos en el canal.